¿Qué tal mi gente? Bueno, caso Sancho, novedades, novedades bastante importantes que parece ser que Rodolfo Sancho se va a reencontrar con su hijo. Ya sabéis todo lo sucedido en la primera visita en la cual pues fue cinco días, formaron un paripé, ya no lo digo por Rodolfo Sancho en sí, que sí que es verdad que estuvo tenso, al día siguiente pidió disculpas y evidentemente pues se entiende la situación por la que está pasando el hombre, pero el García Montes y demás hizo declaraciones sin ser el abogado de Daniel Sancho, de hecho él fue con pasaporte de turista e hizo labores de abogado cuando no debería, entró en sitios donde no debería porque él era en teoría un turista, con lo cual al final pues bueno como entenderéis sentó mal a lo que está Islandia en general, a la justicia, a la policía y demás, ¿no? Bueno, parece ser que ahora vuelve, regresa Rodolfo Sancho a Tailandia para ver a su hijo, es verdad que ya hace bastante tiempo que no lo ve y se reencontraría en las próximas horas según comenta Lectura, vamos a ver de qué se trata este viaje, para cuánto tiempo va y en qué condiciones, me imagino que ya tiene que estar, no sé si en búsqueda, pero casi casi encontrando ya a abogado tailandés, yo creo que todo esto aduce, el hecho de que no tenga abogado tailandés todavía, creo que aduce como que a una estrategia, como que quieren dar pena o no sé, como si no pudieran pagar a un abogado cuando, es absurdo, han pagado, tienen ahí a dos portavoces por las televisiones, que es verdad que ahora se prodigan menos, pero, pero, y al García Montes, que bueno, es el más mediático que existe en España, ¿no? Rodolfo Sancho ha cogido las maletas para regresar a Tailandia, el actor se encuentra ya de camino y protagonizará un nuevo acercamiento a su hijo, Daniel. Tras muchas semanas en las que Daniel Sancho no ha recibido visitas, esto está a punto de cambiar, Rodolfo Sancho se encuentra tal como se ha informado de camino a Tailandia. El actor regresa a Cosa Muay para encontrarse por segunda vez con su hijo Daniel, Daniel, el joven que continúa en prisión provisional hasta la fecha del juicio, recibirá la visita de su padre. No sé si lo dirán en este artículo, pero es verdad que hace tiempo que no vemos a la madre o que no han detectado a la madre visitando a su hijo, no sabemos si es porque ha regresado a España o porque está haciendo otras cosas dentro de lo que es la isla de Cosa Muay. Ya es extraño porque ya estamos hablando de hace por lo menos dos, tres semanas de que no visita a su hijo, con lo cual entendemos que habrá vuelto a su casa, tiene trabajo, en fin, independientemente de que haya llegado a un acuerdo de algún modo para rescindir o para pedir una cedencia o lo que sea para estar con su hijo, entiendo que tiene que trabajar y tiene que ganar dinero de alguna manera, ¿no? Bueno, el joven que continúa en prisión provisional, como decía hasta la fecha, recibirá la visita de su padre. Sancho vuelve al foco de la noticia pocas semanas después de que se decidiese regresar casi de improviso a España. Vuelve también la atención mediática a la isla. Desde que el actor abandona a Setta Islandia para instalarse de nuevo en España junto a su padre y su hija, pocos han sido los movimientos que hemos visto en Cosa Muay. Si las primeras semanas el ritmo de visita y encuentros en la prisión donde está Daniel Sancho era casi frenético, la actividad se ha detenido de forma radical. No solo Rodolfo Sancho regresaba a España, su madre Silvia Bronchalo desaparecía de repente, sin quedar claro cuál es su paradero, aunque se da por sentado que sigue en la isla. La madre de Daniel Sancho terminaba sus visitas diarias a la prisión. Yo creo que cuando su madre falta tantos días, tantos días, estamos hablando de casi dos semanas o tres, ¿no? A visitar a su hijo dos cosas. O es que se ha puesto mala, pero ya dos o tres... Claro, eso es lo que yo decía hace dos o tres semanas. Igual hace dos o tres días que no visita a su hijo, se ha podido poner mala, ¿no? Pero si realmente ya lleva dos o tres semanas, sinceramente, pienso que seguramente haya vuelto a España, ¿no? Bueno, ahora el actor vuelve a Tailandia cuando su hijo encara la recta final hacia el juicio con el informe de la policía y la fiscalía ya terminado, aunque sin quedar claro todavía en qué punto está y si ha llegado a manos de las partes. Todo parece ya cerrarse en el proceso judicial en el que está inmerso el hijo del intérprete, Daniel Sancho, en prisión provisional, espera la fecha del juicio y arma su estrategia con su abogado. Pero no el de Tailandia, que es el que estamos esperando. Bueno, el informe sobre el caso de Daniel Sancho, desde que la atención mediática bajase de nivel en Cosamuy, la policía tailandesa se ha dedicado a cerrar el informe sobre el caso de Daniel Sancho. Si hace ya meses que se aseguraba que la investigación estaba completa y que no había dudas acerca de los cargos que pasaban sobre el hijo de Rodolfo Sancho, todo ha ido demorando de forma más que previsible. Se espera que las próximas horas o los próximos días se reciba ya el informe policial completo. Más que nada porque este próximo domingo termina ya el plazo legalmente establecido para ello. A ver, sí, ya pasan los 84 días, ya en teoría tienen que elevarlo a la justicia y por ahora la última noticia que se sabe es que van a elevar la pena de muerte, ¿vale? Es decir, que había premeditación. De las filtraciones que hemos podido conocer del contenido del mismo, el futuro de Daniel Sancho no es sencillo, pues parece claro a día de hoy y con la información que se maneja que la petición de pena capital para el hijo del actor está más que cercana, más cercana que nunca. La policía tiene clara la autoría del asesinato, la premeditación y las pruebas son suficientes para inculparle. Toca ahora que la defensa del joven Tomé Cartagena el asunto y trate de desmontar la versión. Yo creo que, bueno, se van a agarrar lo que pueden, que ya sabéis que las herramientas eran para cocinar, que no estaba premeditado, que tenía un ticket de vuelta para el veintitanto de agosto y eso sucedió el día 3 de agosto, el 2 del 3 de agosto. En fin, una serie de cosas que yo creo que para nada van a atenuar ni van a cambiar la opinión ni de la policía ni creo que de la justicia, ¿vale? Por lo que nos han comentado los expertos. No en base a mi opinión, sino en base a los expertos. Desde la portavozía del actor ya se adelantaban algunos puntos complejos y cuestionables donde previsiblemente se va a actuar. La defensa tiene claro, según se comunicaba, que las pruebas sobre la supuesta premeditación no son tales. Se intenta, claro, una rebaja de la condena que se solicite una vez pase el juicio y dependiendo de la pena que se haya impuesto a Sancho, este podría recurrir a solicitar el perdón del rey de Tailandia. Claro, ellos lo que intentan es bajar un escalón. Si bajan ese escalón directamente, lo condenan a cadena perpetua y no a pena de muerte, en pocos años está en España, que es lo que ellos quieren. Claro, si primeramente lo que se pide es que pena de muerte, se dictamina pena de muerte, primero tendrían que solicitárselo al rey, el perdón real, luego del perdón real, si se lo diera, pues tendría que pasar lo mismo. Digamos que sería un poco más dilatado. Se alargaría un poco más el hecho de que algún día pudiera volver Daniel Sancho a la prisión de España. Que insisto, con esto no estoy queriendo decir, lo digo en todos los vídeos, que yo quiera que vuelva a España o que, o sea, por mí, si es cadena perpetua y todavía en Tailandia, porque se dictamine que él ha sido el asesino de Edwin Arrieta, para mí estaría bien, estaría bien. No tiene por qué volver a España porque lo ha cometido allí, sinceramente. Pero bueno, entiendo que hay unos tratados, que hay una diplomacia, más que tratados hay una diplomacia. No hay tratados realmente en sí entre España y Tailandia en este sentido, pero hay una diplomacia y en esa diplomacia pues entraría que el propio gobierno pudiera pedir la extradición de Daniel Sancho. No sé si lo hará en su momento, ni quién será el presidente del gobierno en ese momento para que pueda hacerlo, si en tal caso lo hacen. Bueno, ¿dónde está Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho? Son muchas las incógnitas que pesan sobre el entorno de Daniel Sancho mientras el hijo del actor permanece en la prisión de Cosa Muir ni rastro en las últimas semanas de su madre. Silvia Bronchalo era la primera en viajar a Tailandia para reencontrarse con su hijo tras conocer la noticia del crimen de Edwin Arrieta. Acudía el primer día en el que Daniel Sancho podía recibir visitas y afrontaba la que es ahora su realidad. Así estuvo durante un largo tiempo acudiendo a diario a la prisión para ver a su hijo. No obstante, desde la aparición de Rodolfo Sancho todo ha cambiado. Bronchalo dejaba espacio a su expareja y no visitaba a su hijo durante esos cinco días. Tampoco lo hacía mucho a partir de esa fecha. Es decir, que después de haber seguido Rodolfo Sancho su madre fue en incontadas ocasiones y ya fue cuando se le perdió el rastro. No se la vio viajar. También es cierto que no tienen ojos puestos en todas partes. A lo mejor quizás ella iba de algún modo un poco más oculta o se había puesto una gorra o un turbante o lo que fuera de manera que no se la reconociera, con gafas de otro estilo, con otro tipo de ropa. No sabemos. No sabemos si no quiso llamar la atención y a lo mejor ya está en España. Y por eso no la cazaron, ¿no? Bueno, ahora es Rodolfo Sancho quien vuelve a CosaMuy y se entrevistará con su hijo Daniel. La última visita de actor no fue precisamente tranquila. Molesto, molesto y algo enfadado. Se dirigía a las cámaras con un tono duro y firme. Evidentemente, posteriormente pidió disculpas. Era un poco fruto de todo lo sucedido, ¿no? Llega un mes escuchando ya no solo cosas sobre su hijo que entiendo que le puedan molestar, que es lo que hay. Y sabe que es lo que hay, pero es que incluso cosas de él, ¿no? Que si no podía ir a la isla porque no tenía dinero, que estaba reuniendo dinero porque estaba en una ruina económica, que debía 100.000 euros de una hipoteca de no sé qué, cuando eso son cosas privadas, ¿no? Bueno, en fin, bueno, me gustaría que dejaseis vuestro comentario cómo creéis que va a resultar este reencuentro entre Rodolfo Sancho y Daniel Sancho. ¿Creéis que va a estar mucho tiempo allí? ¿Creéis que por fin va a tener un abogado tailandés? ¿Se hará justicia con la familia Rieta? Dejadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!